¡Ah! ¡Me da esto! ¿Cuánto pesa? Pues pesa más bien poco, en verdad. Luego está el sistema de... de... de limpieza. Al menos en la V1 era el trabajo más roto. Porque... te cobraban... te pagaban siempre mil y algo. Y... si salías corriendo... lo hacías más bien rápido. ¿Sabes? ¿Entonces esto es carbono? Yo pensaba que era... No, si caro es, niño. Perfecto. Perfecto. Sí, sí, totalmente. Oye, por cierto, luego esto... ¿dónde coño hay que llevarlo? Pues mira, te voy a hacer completamente sincero. Ni puta idea, ¿verdad? Ni puta idea, ¿verdad? ¡Perfecto! Es que el señor me ha dicho... Sí, 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 tú llémalo ahí, a la siderurgia. Y digo... Claro, ¿y eso dónde coño está? No, el señor que te da rico. En la ciudadcita hay un punto de venta de minerales, mi bro, pero está a tomar por culo, la puta verdad. A darle caña aquí un ratito. Sí, sí, porque al menos que merezca la pena. ¿Tú tienes coche? Bueno, tengo... Tengo una scooter puta madre, pero no lo he pensado mucho, la verdad. Difícil porque, guantito, te empiezan a pesar los minerales en el bortillo. Lo sé, lo sé. El caso es que estaba llegando, ¿sabes? Y he dicho... Y si me busco un trabajo por la ciudad, mejor... Y bueno, pues casi me la pego con un coche en el trayecto. Así que ya he dicho, ya no puedo girar. Ya voy. Escúchame si quieres, por poste que a lo menos 500 euritos te viene con nosotros. Y te dejamos guardar las cositas en el maletero. Nosotros te hallamos las cosas con un llave ahí en el coche. Pues no nos hagas líos después. No, no, no. Obviamente cuando ya esté en el coche os pago, no os preocupéis. No te rayes, no te rayes. Por esto a trabajar. Pica ahí que no te estoy viendo pica. Pica. Pues espérate a ver si pillo yo alguno porque... Si no ves ninguno, cambia el espico al Antonio. Lo sé, lo sé, lo sé. Estoy mirando a ver si... Este. Lo que me ha dicho... Te llamamos si quieres por un dinero, no te preocupes. Sería lo que tendría que hacer. Por la liada de venir en moto. Es que no lo había pensado, tío. Aquí. No lo había pensado mucho. Claro que no. Y no tendría mucho sentido llevar kilos y kilos de mineral en una moto. Aunque sea en tu bolsillo, ¿sabes? Que puedas llevar 30 kilos... Por... Por sentido, por lógica... Lo que podría hacer es pillar... Poco. Y tirar a... A ver cómo funciona el sistema de venta. Para ver si merece la pena. Una máquina. Porque no sé si... Si sale rentable. Porque... A ver... O sea, supongo... Este... Este trabajo supongo que... Es más bien para... Para hacer tiempo, ¿sabes? Tiene pinta. Porque como encima tienes... El sistema este de... De... De niveles. ¿Sabes? Pero este script es la primera vez que lo veo. ¿Qué será? Normalmente ponen uno bastante cutre. Que es de... Pegar piedra o algo así, ¿sabes? O algo así, ¿sabes? Pero este... Te da... Cosas concretas. Cha, cha, cha. Vale. ¿Cuánto...? Entré el kilo y medio. A ver Pero en teoría está Está cromado hasta el culo, ¿sabes? Por eso he dicho que tiene sentido Que sea un adicto al cromo Al cromo ¿Sabes? Porque ten en cuenta que por lore O sea, hice no Porque hice Da gracias si consigo Meterme un implante Este mes Porque sin tener un local Difícil Trabajaré duro Y haré dinero Y haré Bonk ¡Vamos! Cuidado Plata Plata ¡Uy! ¡Eto es una plata! Estoy encontrando súper poco, tío. Voy de dos en dos. ¿Sabes? ¡Ay! ¡Cubre! Esto valdrá más que el carbón, digo yo, ¿no? ¿Tigucho? ¿Si da pasta? Sabes perfectamente lo que voy a hacer en cuanto te pierdes mañana, ¿no? Que como esto es de pasta, ¿sabes lo que voy a hacer mañana por la mañana, no? Como un hijo de puta. ¿Qué tal? Minerales, minerales, minerales. Quiero minerales. Quiero ver qué pasa. Que encima... Esto me está sirviendo para desahogarme. Porque no tengo lo que conducir. Solamente tengo que golpear una piedra, llevarla aquí. Golpear una piedra, llevarla aquí. Golpear otra piedra, llevarla aquí. He dicho el punto de golpear. ¡Oh! ¡Piedra! ¡Golpeo! Para piedras punto golpear. Sí, sí. ¿Puedes saber esto cuando subo a este ram? Ya tiene el shark. ¡Golpeo! ¿Esto es pobre? Sí. ¡Ponk! ¿No sonó punk? Ahora sí. Ahora parece que tengo un tirazo. Eso fue por el caché, básicamente. Yo por eso, cuando... Cuando inicio en un servidor, te mando algún mensaje de... Pues nada, aquí. Haciendo cosas. Picho poli. ¿Qué hice ahora? ¿No puedo minar? ¿Hay licencia? Creo que no. Hombre, para usar un pico no hay licencia, pero... Pero en la vida real para... O por la coña, es que sé que está la poli aquí. Que está la poli aquí. A mí me ha pagado el señor. A mí me ha pagado Paco. Ha venido el á早 spit. A lo mejor han... ¿Por qué ha podido venir la poli aquí? Si es que no estamos ni en la ciudad, ahí está el tema. O sea, en teoría, al menos en la V1, la policía no podía venir aquí. ¡Más rollo los picoletos, bro! ¿Sí? Eso, tío. Yo digo, espérate a ver si ahora se va a necesitar licencia y este pavo no la tiene, ¿no? Más rollo, a mí los picoletos, acá me han rollo. Es que encima han venido con la sirena y todo, digo, ¿quién la ha liado ya? Pues no sé, habrán venido al arma, o algo así. No lo sé. Encima, sin ser la ciudad ni nada, digo, no sé. Uy, el CiberBar. El mapeado del CiberBar está guapísimo. No lo vas a poder ver ahora, obviamente. El anuncio. Sí, el anuncio. Sí, el anuncio. Ah, no, eso ni yo, no lo he leído. Pero que digo que el mapeado del CiberBar está muy guapo. Si no lo han cambiado. Que creo que no. Es que claro, los que pican ellos, yo sí que los veo caer, pero técnicamente no existen. Un pelotón... Un pelotón. De acuerdo. Pero el caso El caso está eso Por cierto Por favor La cámara cerquita Que es la que a mí me gusta Del GTA Entonces ¿Qué me dices? ¿Se ve bonito el juego? ¿Sí? Vale, perfecto Está con el paquete gráfico del Redux O había otro Pero como no tengo RTX Pues no me lo he querido jugar Básicamente lo que hace es que Pues eso No engaña ¿Uno de plata? ¿Por qué? Supongo que los niveles es más... No son niveles como tal Sin el porcentaje ¿Sabes? Sino que la traducción más fácil Habrá sido niveles Cada dos minerales es un nivel ¿Tú? 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 supongo que será como el resto de habilidades irá bajando porque no es si ves ya puedo comarlo en la plata pero valdrá mal lol el trío de calaveras luego me dice que este trabajo da dinero porque la gente está viniendo con coches no pero es que pero es que he pasado por el lado y se ha escuchado aejo 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 Gracias.